Me quiero emborrachar tomando más licor para olvidarme de ti Ya no resisto más, la pena me hace llorar Tal vez pueda olvidarme de ti Agrupación, voz y sentimiento ¡Petorríos! ¡Eso es lo que hay! ¡Petorríos! ¡Eso es lo que hay! ¡Petorríos! ¡Eso es lo que hay! ¡Eso es lo que hay! ¡Petorríos! ¡Eso es lo que hay! Me traicionó, hoy quiero brindar por su amor Por la que me traicionó, hoy quiero brindar por su amor Me quiero emborrachar tomando más licor para olvidarme de ti Ya no resisto más, la pena me hace llorar Tal vez pueda olvidarme de ti Me quiero emborrachar tomando más licor para olvidarme de ti Ya no resisto más licor para olvidarme de ti Tal vez me quiero emborrachar tomando más licor para olvidarme de ti Tenis que veo Inspiración total De a 10 producciones ¡Ah! Música Tú serás mi único amor me decías Yo confiaba en tus palabras, te amé más Nunca pensé que tu amor era mentira Escondida siempre me engaña más Hoy quiero disipar mis penas Sílvame salud, quiero tomar Por la que me traicionó Hoy quiero brindar por su amor Por la que me traicionó Hoy quiero brindar por su amor Me quiero emborrachar Tomar, tomar, tomar mejor Para olvidarme de ti Ya no recito más La pena me hace llorar Tal vez puedo olvidarme de ti Tal vez puedo olvidarme de ti Tal vez puedo olvidarme de ti Albejo del Galejo A ver producciones Música Tal vez puedo olvidarme de ti Y a Diana Estudios Siempre innovando Música 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 Música